Al-Gucerá es una raza primigenia que está imponiéndose progresivamente en el país porque es un ganado especializado para producir carne y leche donde hay un excedente de leche para vender con animales muy tradicionales en la India y en el Brasil y también el guir que ya lo conoce casi todo el país es la raza cebuina lechera por excelencia para el trópico la estamos explotando donde debe ser, en el trópico bajo, tierra caliente y produciendo con ella las mediasangres girolandas que son animales que están siendo demandados intensamente en el país ayer estuve hablando sobre una cosa que casi nadie habla porque lo llaman a uno a todos estos seminarios a hablarle de muchas cosas técnicas, de cómo debe ser un animal, de cómo es las pasturas, la genética para explotar yo hablo de pecuaria en general, es decir, de política pecuaria que es lo que nos está faltando hay necesidad de meter al país en ese tema de la pecuaria, de la pecuaria, de la política pecuaria porque sin eso no vamos a llegar a ninguna parte es decir, a qué nivel sobre el mar estamos en la finca que explotamos qué clase de explotación la que tenemos si es la adecuada, si es la que da el billete para poder llevar a los hijos a la escuela, a la universidad y si esa es la explotación que nos está dando la comida o nos puede dar la comida para jubilarnos posteriormente ese es el tema mío yo no soy un técnico, soy un pecuarista, un político pecuarista es la idea, de los que estamos acá... yo no puedo dar la pregunta para los que se tratan de comer directos en la región formó la pura canvaxeniridad nosotros nosotros